¡Suscríbete! Ya se ha salido ese preso, tan listo que una pantera Lleva por nombre Lorenzo y le dice en mano negra Su madre se lo decía, sea por el amor de Dios Lo sentenciaron a muerte porque el mató a 32 La tropa lo persiguió Haciéndole una emboscada El diablo lo protegió, no le podían hacer nada Con la pistola en la mano, Lorenzo muy enojado Si el coronel se me arrima, también le quito lo bravo Como a las seis de la tarde, se soltó la balacera Cuando mató al coronel y se peló a la frontera Ya me voy a despedir Me voy por esa ladera Ya les vine a referir Cuidado con mano negra Ahora les vemos al mano negra con el compa Jamudio Compa Lupe